hey qué pasa chicos en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante y es que seguramente ya habéis oído hablar sobre la estructura silo o la arquitectura silo que muchos he hablado sobre ella pero realmente poca gente explica cómo se hace bien la estructura silo si no sabes lo que es vas a averiguarlo ahora mismo vamos allá bien pues como hemos comentado en la intro la estructura silo o arquitectura silo es la forma en la cual se organiza el contenido de nuestra página web o de nuestro tsa o de nuestro bueno pues de nuestro sitio web como bien explicó romo alfonse en uno de sus vídeos la arquitectura silo si te imaginas por ejemplo una gran superficie como amazon o media marco o cualquier empresa de ese tipo trabajan muchos tipos de producto pero realmente no se especializan en uno solo y se trata de intentar hacer una web de lo más vertical posible que hable exclusivamente de un solo producto o de una temática o si tenemos un sitio con diferentes temáticas poderlo organizar para que todo vaya en forma vertical qué significa esto pues que si por ejemplo en un sitio hablamos sobre teclados ratones y otro periférico que sea pues solamente vayamos a la zona de ratones y hablen solo sobre ratones y ese tipo de dispositivo y si vamos a la zona de teclados solamente hablen sobre teclados y vamos a monitores solamente a monitores esto vamos a ver cómo se fabrica dentro de una página en este caso estamos utilizando el orbital sim que es el tema que creo romo alfonse vamos a ver si necesitas este tema y ves que te gusta lo puedes conseguir en www.orbitaltheme.online.go como ves lo tienes aquí en todo momento bien vamos a ver cómo organizar todo esto sobre una página que no se ha tocado absolutamente nada en el tema de seo vamos allá bien lo primero decirte que si quieres ver cómo queda todo este ejemplo quieres ver esta página de ejemplo te lo voy a dejar aquí bien dicho esto pues ya podemos organizarnos vamos a ver lo primero que vamos a crear es una página de inicio porque si podéis observar este tipo de navegación es una navegación de directamente tener los artículos puestos en pantalla bueno pues lo que vamos a hacer va a ser crear una página que vamos a simular que es la home y la vamos a hacer ahora mismo para eso es muy sencillo nos podemos ir al escritorio a páginas y aquí mismo como veis podemos poner añadir nueva como podéis observar yo aquí tengo quitado el gutenberg vale en esta página le vamos a poner home y aquí vamos a fabricar la página yo ya tengo una que la vamos a pegar aquí que sepáis que si queréis duplicar una página que ya tengáis hecha si os vais al código copiáis el código os vais a esta que estaba vacía y le dais otra vez al código y pegáis el código habéis colonado también hay plugins para esto luego lo instalaré en otro vídeo pero de momento ahora para hacer el ejercicio podéis ver que ya he generado una página web que ya tenía hecha lo que es una página en cuestión de un segundo vale una vez hemos creado la home le vamos a dar a publicar bien ahora vamos a ver esta página vamos a ver qué ha ocurrido si vamos a ver página vamos a ver que está aquí debería de aparecer la home en este caso debería de aparecer aquí como podéis ver la estructura que hay ahora mismo de urls no es la adecuada porque no sea no se le ha dicho a wordpress que trabaje con una estructura determinada entonces esto lo vamos a arreglar ahora esta página igual que cualquiera de ellas si nosotros nos vamos a cualquiera por ejemplo está de aquí página de clúster y venimos aquí vamos a ver que aquí no pone página de clúster sino que pone page guión bajo y de igual y el número de la página bien esto lo tenemos que arreglar para eso nos vamos a ir al escritorio dentro del escritorio nos vamos a ir a ajustes y enlaces permanentes vale ahora para que vaya a funcionar bien nuestro silo tenemos que hacer lo siguiente tenemos que darle a una estructura personalizada y aquí le vamos a decir que ya tenemos aquí una serie de comandos le vamos a poner en categoría y a continuación post name le estamos diciendo que a raíz de nuestra página web queremos tener la categoría y después de la categoría queremos tener lo que es el nombre del artículo perfecto pues entonces ahora vamos a guardar y con esto tenemos hecho una parte de lo que es la estructura silo ahora vamos a irnos para verificar lo que ha ocurrido si nos vamos a página de clúster aquí nos tiene que aparecer directamente la url principal como veis demo punto orbital sin punto online barra página guión de guión clúster perfecto bien pues para poder entender bien todo el ejemplo que vamos a hacer en esta web que es de prueba vamos a organizar todo lo que es un sistema de silo vamos a ver ya estamos hemos creado una página que vamos a simular que es la home que la he puesto aquí y como veis es una home que no tiene entrada simplemente pues tiene información que es como debería de ser una página de inicio bien pues ahora lo que vamos a hacer es la estructura como vamos a organizar eso pues lo primero que tenemos que crear es una serie de artículos para poder ver reflejado gráficamente como se ven vamos a crear una serie de artículos de una temática que no la vamos a inventar en este caso esto vamos a simular que es pues que vamos a hablar de una especie de tienda sobre teclados ratones y monitores vale de tres tipos de productos y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente nos vamos a venir aquí al escritorio vamos a ir a entradas y ahora vamos a crear una nueva entrada vamos a darle añadir entrada y aquí le vamos a poner teclado 01 y en código voy a pegar bien pues esto que voy a hacer ahora de teclados lo que vamos a hacer va a ser una categoría nueva como veis tenemos la categoría seo pero nosotros le vamos a dar aquí añadir una categoría nueva y le vamos a llamar teclados vamos a enter y este artículo se va a quedar directamente cogido a la categoría teclados publicar bien ahora tenemos que hacer lo mismo con teclado 2 y teclado 3 y lo mismo con ratones 1 ratones 2 ratones 3 y monitores 1 monitores 2 y monitores 3 siempre que cambiemos ahora mismo al hacer ahora mismo de teclados y vamos a poner el teclado 2 sólo seleccionamos aquí en categoría el teclados pero ahora cuando creemos monitores y ratones volvemos a crear unas categorías nuevas porque no las teníamos creadas las categorías también las podéis gestionar desde aquí entradas categorías si os venís aquí a entradas y le dais a categorías vais a poder aquí crear directamente esas categorías si queréis las hacemos ahora como estemos teclados ratones le doy a enter y monitores bien ahora ya sólo tengo que crear entradas nuevas y asignarles a las categorías determinadas para que en el ejemplo veamos cómo va a funcionar todo esto luego a la hora de la verdad si tú ya tienes esta estructura organizada o bien haces el proyecto directamente y lo vas organizando o puedes crear estas categorías de prueba o tus categorías reales pero con artículos de prueba y así vas viendo cómo vas maquetando y funcionando todo venga vamos a crear estas entradas y ahora mismo continuamos y ya tenemos hechos unos posts unos artículos de muestra para que veáis luego cómo se estructuran bien ahora lo que vamos a crear es lo siguiente vamos a hacer tres páginas esta vez son páginas que se van a llamar igual que las categorías como veis en las categorías hemos puesto monitores ratones y teclados vamos a crear esas tres páginas vamos allá vamos a empezar por páginas añadir una nueva y en esta la vamos a llamar ratones un inciso es muy importante para esta estructura si lo que la página se llame exactamente igual que la categoría que hemos creado vamos allá vamos a crear página le vamos a dar en esta página un contenido de muestra y le vamos a dar a publicar vamos a hacer lo mismo con las otras dos categorías más vamos a añadir una página nueva y añadimos la otra y publicamos vamos a ir a páginas para ver que está todo bien monitores ratones y teclados como veis ya tenemos tres páginas vamos a poner una imagen destacada en cada una para poder ver el efecto vamos a darle a teclados vamos a editar vamos a crear a poner la imagen destacada y aquí vamos a subir una que tenemos aquí pero por aquí teclados perfecto aceptamos vamos a las otras dos páginas perfecto bien pues ahora ya tenemos tres páginas que se llaman igual que las categorías y tenemos tres artículos de cada categoría ahora vamos a ver cómo podemos enlazar todo esto bueno pues ya tenemos casi todo preparado lo que es el material ahora vamos a ver que si nosotros vamos a cualquiera de las entradas vamos a ir a una entrada para que veáis si vamos a monitores 2 y le vamos a decir que ver vamos a ver aquí esta entrada sobre monitores 2 como podéis observar y ahora vamos a analizar la url la url como podéis ver aquí es demo punto orbital sin punto online barra monitores barra monitor 2 como veis perfecto en monitores ha quedado enlazado dentro de monitores pero esto es la estructura básica y normal que tiene un wordpress ahora mismo lo que vamos a hacer es con la ayuda de un plugin que vamos a poner ahora hacer que todo esto sea de forma silo vamos allá vamos a irnos al escritorio del escritorio vamos a ir a plugins y añadir nuevo aquí vamos a poner el famoso plugin joas sólo con que empieces a escribir vas a ver que tienes aquí el yo aseo le vamos a instalar y cuando ha terminado le damos a activar perfecto bueno pues ahora vamos a configurar el yo aseo ahora es decirle que vamos a ser y aquí vamos a configurar rápidamente este plugin es una forma muy sencilla de hacerlo hay mucha información dentro de una página web que no queremos que sea indexada por google entonces vamos a hacerlo de forma súper rápida simplemente vamos a ir a apariencia y aquí en principio de lo que más nos interesa es las taxonomías vamos a ir a taxonomías le vamos a decir que aquí en categorías le vamos a decir que no que no queremos verlo cerramos esta pestaña abrimos la siguiente y le decimos que etiquetas y demás que tampoco no queremos nada de esto y aquí en formato le vamos a decir tampoco que no queremos el formato de post vamos a ignorarlo todo perfecto y ahora aquí tenemos muy importante este es el kit del asunto todo el kit de la cuestión está aquí urls de categorías le decimos que conservar aquí lo dejamos en conservar y guardamos los cambios bien una cosa que se me había olvidado es que las páginas principales que tenemos nosotros ahora las páginas las tres páginas que hemos creado las vamos a llamar pilar tienen que ser unas páginas pilar entonces vamos a ir por ejemplo a monitores vamos a editar monitores vamos a bajar y en este caso en la plantilla orbital podemos decirle que es una página pilar vamos a bajar abajo y le vamos a decir que no queremos relacionadas que si queremos la página pilar perfecto aceptamos y nos vamos a por la última si nos venimos a la página principal y a la que hemos creado antes que hemos creado una home bien en la home lo que vamos a hacer va a ser insertar ahora digamos que si imaginamos que esta es la página de inicio y a partir de aquí queremos llevarles hacia las tres categorías vamos a poner aquí las tres categorías vamos a editar esta página vamos a bajar hasta aquí hasta después del vídeo y aquí aquí vamos a añadir un clúster que sea de páginas pilar el orden en este caso nos da un poco igual vamos a añadir y aquí hemos generado un clúster de páginas pilar vamos a aceptar a ver y vamos a ver cómo se ve bien ya hemos cargado la página home si vamos a bajar para abajo y venimos hacia aquí aquí lo tenéis tenemos tres clúster sobre las tres páginas pilar porque se le llaman pilar pues precisamente porque ahora de cada una de éstas van a colgar los artículos cada uno de lo que le corresponda mirad si vamos a monitores y tenemos la página monitores a ésta la vamos a editar y vamos a hacer una buena página de monitores y cuando lleguemos aquí vamos a darle a añadir un clúster sobre una categoría y en este caso le vamos a dar la categoría monitores default lo dejamos todo como está vamos a aceptar perfecto y ahora vamos a ver la página como ha quedado ver página monitores veis esto es la navegación por clúster bien si llegáis a este punto y vosotros no tenéis la plantilla orbital y necesitáis poner clúster aquí os dejo un tutorial de un plugin que vale para todas las plantillas de wordpress para hacer todo clúster personalizado así que no hay excusa y esta organización la podéis hacer con cualquier plantilla bien ahora vamos a ver ya cómo ha quedado si nosotros vamos otra vez a la home esto es la navegación por clúster chicos aquí tenéis lo que es la página principal una home y cuando lleguéis al punto que vosotros queréis tenéis aquí las categorías de vuestra página web si nosotros por ejemplo vamos a monitores que ya lo hemos visto antes y tenemos una página monitores la url es tu página web barra monitores bien pero es que cuando ahora nos vamos al monitor número 1 estamos en el artículo número 1 y mirad la url si todo va bien tendríais que tener vuestra página web puntocono punto online barra monitores barra monitor 1 esto es la estructura silo como veis además es alucinante en esta plantilla ya nos da como está en la misma categoría nos van a poner los relacionados o quitar los relacionados y vosotros haces hacéis vuestro interlinking pero realmente la navegación por clúster es esto simplemente resumiendo lo que hemos hecho ha sido crear en este caso tres categorías con el mismo nombre que las páginas tres páginas y tres categorías y dentro de cada categoría hemos creado varios artículos esto da igual que vayáis como veis a teclado y dentro de teclado le podéis dar a lo que es la página que queráis veis ya tenemos teclado 2 aquí teníamos que tener que estamos en vuestra página web barra teclados barra teclado 2 y así todo siempre que se hable de teclado 2 va a colgar de la categoría teclados y siempre que se vaya directamente a otra de las categorías pues se va colgando cada una de su categoría bueno el vídeo es un poco largo bueno quería explicar muy bien incluso con ejemplos de cómo se puede organizar este tipo de estructuras y lo y que tuvierais una guía de cómo fabricar la estructura si lo paso a paso incluido con el plugin yo bueno chicos si te ha gustado suscríbete que pronto prepararé un lo que es crear un tsa desde cero y